Coño, que no lo tengo aquí del post. Déjame ver si por lo menos tú me enviaste lo de Ozuna. Por Instagram. Ok, dame un break. No ponche esto, Carlitos, hasta que yo te diga. Pero hay cosas interesantes pasando y hay un rapero argentino, creo que se llama Duki. ¿Verdad? Duki se llama. Pues Duki, el otro día alguien posteó... Posteó algo como que... Tengo 10 años y estoy despechado. La nena que me gusta me dijo que no... Duki, escríbeme una canción. Y él le respondió como que la próxima canción que haga de Desamor te la voy a dedicar a ti. Lo toro mi torre. Sí, cabrón. Déjame ver, déjame ver este... Dame un break. Ok. Ok, aquí lo encontré. Ponchame aquí producción, por favor. Un usuario escribe... Jodido en el trabajo, esperando que el oso se ponga pálido y zumbe por lo menos mil pesos para mi cuenta. Y viene Ozuna y escribe, manda la cuenta que van los mil de Navidad. ¡Bocoto! ¡Qué cool, cabrón! Muy bien, muy bien. Dando, dando al pueblo, devolviendo. Estás como que... Cool con los fans. Después de esta cuarentena está todo el mundo dando mucho love. Parece que los fans de momento cobraron más importancia en pandemia. Es como que somos importantes, mamabicho. MVP tan más pendiente, como tú ahora es virtual y toda la mierda, necesitas... Antes tú necesitabas el que quiere comprar la taquilla. El que compraba la taquilla, ese es tu fan. El que compraba la taquilla, ok, ya tú sabes que ese es tu fan porque la fue a comprar. Hay gente que no la compra porque no le importa, porque no tiene los chavos. Pero ahora no te compra la taquilla, ahora es... Tienes que satisfacer más gente. Si te das cuenta, todos estos premios. Mira, The Weeknd ha hecho unas presentaciones bien cabronas que no están en los premios como tal, sino en la calle. Vas, Bonnie fue por la calle. O sea, ahora el juego de esto es público y mantener a tus fans ahí. Ahora está todo el mundo regalando PlayStation, regalando Chao, está todo el mundo con los fans. Un millón de comentarios y zumbo el disco. Este Osuna tiene como cinco PlayStation regalados. O sea, ha regalado ya tres, pero compró como cinco y... Y Nicky ya también. Nicky ya dijo, al que comente más en mi video de YouTube, doy dos PlayStation. Cabrón, cada día más los artistas son influencers. Son más influencers que antes, porque siempre han sido influencers, porque influencian cosas. Pero... Sí, pero el flow este está el... Oye...